Hola a todos, espero que estén muy bien. Vengo otra vez aquí con Didi. Miren qué guapísima se ve. ¿Aquí a la izquierda? Sí. Y en el semano para la izquierda. Y con mi princesita. Se ve muy preciosa, ahorita la verán. Pero venimos a Ciudad de México con mi cuñada porque nos invitaron a pasar el primer Halloween de mi princesita. Recordarán el video pasado, fuimos a comprar su disfraz. No, este va a ser Halloween. Día de muerte. Hoy es día de muerte. Sí, hoy es día de muertos. Hoy es primero. Ayer fue Halloween, pero vamos a ir a pedir calaverita. Calaverita. Es Halloween. No. Sí, obviamente es Halloween. Calaverita es de muertos. No, ¿cómo crees? Calaverita es de muertos. No, y se va a disfrazar de muñeca que... Eso no tiene nada que ver con día de muertos. Esto es Halloween. Bueno, es Halloween. Entonces vamos a su primer día de muertos Halloween. Entre comillas Halloween de mi princesa. Porque recordarán, video pasado le comprobamos su disfraz. Ya van a ver de qué es su disfraz. Se va a ver muy bonita. Aquí nos invitó mi cuñado porque dice que ahí donde vive se pone bastante padre. Salen bastantes niños. ¿Aquí a la izquierda? Sí. Salen bastantes niños. Casi todas las casas dan dulces. Cosa que ya casi no se da en muchos lados. Ya mucha gente está amargada y ya no dan dulces. Entonces venimos a pasarla muy a gusto. Yo también traje mi disfraz. Didi también trajo su disfraz. Entonces vamos a ver qué tal nos vemos. Pero bueno, eso va a ser hasta en la tarde. Ahorita venimos rápido a la Ciudad de México a hacer unas cosas que tiene que hacer Didi. De su trabajo. Y después a disfrutar. Venimos aquí a la fábrica para la que trabaja Didi. Vamos a recoger unas cosas. Y ya nos vamos. Está hecho un caos el DF. Muchísimo tráfico. Ya regresamos del centro de la ciudad. Estamos aquí en casa de mi cuñado. Vamos a comer algo que al parecer hay pizza. Y comenzar a prepararnos para en la nocita salirnos a pedir Halloween. Calaverita. Halloween. Calaverita. Halloween. Mira, mira. Mira, ve. Guau, mi amor. ¿Cómo te ves? Te ves genial. Sí, trénala así y agítala. ¿No? Sí, ahí está. Ahí ya empieza. No, no tanto porque si no la vas a chorrar. Ahí ya agítala. Guau, está genial. Y tú te ves preciosa, mi amor. Me encantó cómo te miras. Guau. Ay, ya se quiere echar a correr. A ver. Guau. A ver, princesa, mi muñeca. No, no miras. A ver, ¿sí ves? Sí. Y tú, mi capitana Marvel. Sí. Guau. Están geniales esos disfraces. ¿Ya están listas? ¿Ya? Ah. ¿Tú? Sí. Listo. Soy el jugador de hockey asesino. Vamos a darle unos catorredos a los chamacos. Y aquí está el hombre pizzero. También. Vamos a darle a los niños una leccioncita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a tener que comprar otro teléfono, ni modo ¿Qué tal nos fue con dulces ayer? Mira ¡Muy genialísima! ¡Wow, mi amor! ¡Agarraste muchos dulces! Te dieron Bueno, sí te dieron, más bien Muchísimos dulces Lástima que tú no te los puedes comer Y son para mamá y para mí ¡Qué rico! Muchísimos dulces Su primer Halloween calaverita de mi princesita hermosa La pasamos muy bien, ¿no? Estuvo bueno La verdad la pasamos muy bien Estuvo muy muy padre Pero, bueno, como ya vieron Didi no la pasó muy bien con lo de su celular Que se le cayó Ahorita yo nada más voy a ir rápido a checar animales Dar de comer Y nos vamos a lanzar a Pachuca para ver qué ¿Qué nos dicen? Le pregunté a un primo y me dice que al parecer nada más es el display Que hay que cambiárselo Pero pues vamos a ver en cuánto sale eso Me decía él que con unos Dos mil pesos más o menos Y pues ni más Vamos a ver qué nos dicen ahí en la ¿Qué es? ¿Ai Shop? ¿Ai Shop? Y pues a ver qué se puede hacer Si no Didi va a tener que comprar otro celular Pero como dicen Lo que más le duele son sus fotos Entonces aunque sea Vamos a intentar ver si Si se las pueden recuperar ¿Qué están viendo? Una arañita bien bonita ¿Una araña? Ajá, mira esa rojita, naranjita Esa que va ahí, chiquita ¿Ya la viste? Ah, sí Está bien bonita Que venía así a nosotras Y yo así de No, 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 pero No Ese es un burro Se llama burro El animalito se llama burro ¿Y tú de dónde? Mira Por eso está agachada Sí, sí Vi que las agarró Hasta ahorita que la vi que Se las detiene Ay, chamachita Vamos a jugar con la sombra, mi amor No, ellas no hacen paz Pero son muy bonitas, mira Se acarician Ah, la piedra Está yo enseñándole las flores Y a ella la pierde Uy, a ella le gustan las piedras Estas son florecitas blancas Vamos, mi amor Mira Mira Camínalo Pues camínalo No te tires No te tires Porque ahí te dejo tirada Esas payasadas de tirarse Que Te tiras y ahí te dejo Vente Vente Hola, gallinitas Hola, gallito ¿Cómo hace el gallo, mi amor? ¿Qué cree que? ¿Qué cree que? Mira, mi amor Ay, ¿quién está aquí? Hola, sombrita La sombrita y la camilita Hola ¿La ves muy a tu tamaño? Sí, la ves muy grandota Hola, sombrita Hola Sombra, no seas encimosa Hola, sombrita Hola Hola, sombrita Hola, sombrita Hola, sombrita Hola, camilita Vigiosa Sal de ahí, chivito, chivito Sal de ahí De ese lugar Mira, qué bonitos Agarra el chivito chiquito Y se lo pongo a mi bebé No Pobrecito chivito Va a decir si no soy circo ¿Viste el video donde el chivo grandote Se me paró de manos? No ¿Ese? Ajá Cuando nací el chivito chiquito Me metí y se salió Y se pasó al corral de la yegua Y cuando fui por él Se me paró de manos Este puso al perro Sí Y se impone nomás Sí, pues está bien grandote Ay, está diciendo popis Ya no te echó una No Está en la vacina Ah, qué bonito Nada Ahí no hay nada No, aquí está la potranguita No, pero solita Hola Caballito ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, hija Mira Mira que tiene en su piel ¡Hija! Es como una infección ¡Hija! ¡Hija! Ay, mi caslita Hola guajolote Con sus guajolotitos chiquitos Son pollos No son guajolotes Bueno, ya cuídalos Sí Y ya faltan ¿Eran más? Sí, pues eran como 10 huevos Pero es que se salen Y la sombra se los come Estas ya están bien sucias Otra vez Hay que lavarles Hola Tortoles Ninjas Y mira Ve lo que salió acá No sé Cómo Pero mira ¿Qué es tomate? Jitomate, ¿no? Hay que investigar No voy a hacer No, sí No, no manches Y ve acá Tienen más Espérame, sembran Hay que fumigarlo Porque se le está poniendo El piojo Tiene piojo Este blanquito es piojo Mosca Piojo Mosca blanca Piojo Mosca blanca Nos van a estar bien buenos Creo que sí es tomate, ¿no? No, pero el tomate tiene cáscara Entonces jitomate Eso se me hace que jitomate No te chupes las piernas Y luego ahí tengo Ahí, ahí, este Para fumigar Le voy a echar una rociadita Pues sí No, no está chimuelo afuera No te preocupes ¿De acuerdo? Sí Ya no se sale ¿Con esa vez? ¿Viste? Ay Ay, se me cayeron Todas las gotas De acá arriba en la espalda Ah, me hacía que me querías espantar No Es que está Ve cómo está todo aquí En sudado Sí Del color ¿Qué hace? Ah, chimuelín está aquí Sí, sí, ahí está ¿Sí? Sí, ya lo vi Ah, sí, ya lo vi ¿Quieres meter a nadar con chimuelín, mi amor? Ay, supaboso Ya sé Ya los Tegus Ve, ya ni salen Ya están hibernando Ya les apague a focos Todo Ya están Durmiendo Y de aquí hasta marzo O sea, ya saben su fecha Ya Aunque esté caliente De todas formas Como no tienen punto focal No está tan caliente Para ellos Ah, perfecto Hola Hermosa Valkiria Nada más voy a picar verdura Echarle a los Gekos Y fuimos Tú, tú Agarra No seas miedosa Agarra Eso ¿Otra vez? Ve, me pone la mano que yo Sí Pero si yo no los quiero agarrar Si tú quieres, tú agárralos Yo no ¿No quieres echarles más comida? ¿No? Ah, mira, yo ahora agarra mi mano No, el bote no Que eres capaz de voltear Hay unos hasta abajo Que son como color de la arenita, ¿verdad? Sí Son los gatitos No me acuerdo cómo se llaman Ya tienes mucho caracolín A madres De hecho se los aviento de comer Al peje y al Oscar A vaca Y se los echo como postre Si va, hay un buen Eh Mira Si tú quieres, tú agárralos Que no voy a sacar eso Aguas, 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 aguas Uy Eso no Tú quieres agarrar lo que no Ay, ese pintito blanco con él está bien Los molis Este de acá, este Ajá Esos molis Ay, mira, ten Un caracol Un caracol Eso ¿Lo lo aventó? Sí Mira ¿Quieres meter la mano? Mira No pasa nada Agüeo Ahí está, ten el caracol Ay, eso no lo ven No, y hasta abajo En el fondo Hay más chiquitititos Casi ni se ven Hasta allá Sí, son chiquititos Pero hasta el fondo No, pues el que estaba por acá estaba más pequeño Mira, mira Ese que se estrelló aquí No, todavía hay más pequeñitos hasta abajo Creo que casi no se ven No, no, no Cierra Cierra ese por acaso, ¿no? Aquí mi Ay, señorita destructora Vamos, vamos Ya estamos aquí en la tienda de Iphone Sí, es iShop, ¿no? Una madre así Debe está echando un arrocín Y pues a lo que le dijeron a Didi ¿Cuánto te van a cobrar? 900 más 900 Pero ¿necesito 900 de qué? Por sacar Respaldo Le van a cobrar 900 pesos por el respaldo Más aparte le van a aumentar la capacidad del iCloud Para recuperar sus fotos Y más aparte pues tiene que arreglar la pantalla, ¿no? O comprar otro Y animado Es lo que cuesta recuperar tu información y tus fotos Estamos viendo los nuevos el 11 La verdad ahorita un chavo que se llama Julio nos atendió Así nos está lavando el coco Y a lo mejor nos animamos Tenemos que tramitar nuestra tarjeta Cetibonomex Pero yo creo que sí nos animamos Vamos a probar esta comidita Es como oriental De aquí mismo, o sea, tú pides aquí lo que quieres Ya te lo preparan al instante Vamos a ver qué tal chingue eso No perdemos nada La verdad huele delicioso Pero se equivocaron Porque yo había pedido tallarines No un arroz Pero ya ni modo, el hambre es el hambre Sí, bueno, ¿qué tal está? Rico ¿Esto es rico, la verdad? Ovechita Ayer que llegamos Según yo iba a grabar un ratito Iba a ponerme a trabajar Pero la verdad Y pues... Y pues bueno Creo que no se lo van a entregar Al menos Nada más van a recuperar su información Y seguimos viendo lo de Pues Poder sacar Celulares nuevos Pero pues aún No estamos Decididos al 100 Entonces vamos otra vez a la plaza Vamos a tener que hacer otras cosas Y pues así son nuestros fines de semana Nosotros quisiéramos quedarnos acostados Pero Princesita no nos deja Y siempre hay algo que hacer Pero Mejor Que estar de flojos Estamos aquí en Churrería Porfirio Echando Chocolatito Unos churritos ¿Qué tal están? ¿Vámonos? A Princesita le encantaron Los churritos Miren nada más Aquí en la Churrería Porfirio Mi hermano Me acaba de regalar Otros dos churritos Viejón Muchísimas gracias De verdad Y la verdad Nos encantó esta cosa Está muy bueno Y otra vez vamos a comer aquí Que a Didi también le encantó Última parada del día Ya para irnos a descansar Cuenta 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 ¿Otro? ¿Otro? Ay, salud Pues según nosotros ya veníamos Y faltaban pañales para princesita Y nada más ya rápido, pañales ¿Cuál? Salimos con toda la despensa Mucha porquería, jabones, toallitas Champús, yogurts Todo lo que hacía falta Pero bueno, ya por fin Estamos de vuelta Agárrate a papi Ya voy a acabar de comer Ya, ya la tengo Ya, ya te tengo yo A ver, dame tu mano Ya No, quiere su mamá ¿No tienes sueño? Ay, ay, ay Sí, vamos a bañar Una rica comida Yo voy a echar una chelita Didi ya está a punto de dormir a princesita Y pues así son nuestros fines de semana Casi siempre Nosotros quisiéramos estar acostados Descansando Pero nunca se puede Con princesita no se puede Y casi no nos gusta estar aquí encerrados Ahí siempre surge algo Hay que ir a comprar algo Arreglar esto Arreglar acá Entonces Por más que quisiéramos estar descansando Acostados No se puede Pero pues es mejor Es mejor estar activo Que estar de flojo Ya descansaremos cuando seamos viejos Y pues Lo que más queremos Y más nos importa Es disfrutar a nuestra bebé Entonces Por nosotros está bien ¿Vale? Así que espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse al canal De Asa Exotic Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho Los queremos Bye